Está aquí con nosotros ya en el estudio nuestro querido amigo psicólogo Edmundo Sánchez, quien como siempre pues excelentes temas a platicar, a compartir con todos ustedes que nos sintonizan. El tema del día de hoy, perdono una infidelidad, pero no la olvido. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué fuerte! ¡Buenos días Edmundo! ¡Bienvenido! Gracias Ochi, le encantado de estar aquí como cada mañana. Fíjate que muchas parejas se quedan atoradas en este bache de la infidelidad y que además es un problema, yo diría que bastante frecuente. No tengo estadísticas confiables, pero sí creo que a lo largo de una relación de 20, 25 años es sumamente probable que uno de los dos haya pasado por ahí con un tropezón de infidelidad. Y obviamente la infidelidad tiene muchos recovecos y muchas cosas que decirse. Una de ellas, y creo que es muy importante, es que tenemos que reconocerla como un problema de pareja, no un problema personal, un problema de pareja. Es un punto muy importante. ¿Es de uno? No es de uno, es un problema que la relación tiene. No es que sea problema de los dos, porque la gente... Yo no hice nada, no es un problema que los dos hayan provocado, pero es un problema de la relación, es un problema que tenemos en nuestra relación. Es como quedarse sin dinero, ¿no? Es un problema que tenemos y vamos a ver cómo lo resolvemos. No importa que sea porque tú te quedaste sin trabajo, o yo me quedé sin trabajo, o los dos nos quedamos sin trabajo, pero no tenemos suficiente dinero. Entonces, tenemos un problema, ¿no? Sí, sí. O yo qué sé. Lo segundo es que la manera en cómo se interpreta la infidelidad es muy, muy importante. La mayoría de la gente tiene la tendencia a tomarlo muy personal, y no que no sea personal, pero es, si se fue con otra o con otro, entonces no me quiere. Y esto dificulta mucho el trabajo de la relación de pareja, porque se confunde la gente y tiene esa evidencia, y lo pongo entre comillas, de que ya no me quiere. Y yo le quiero decir el día de hoy que el hecho de que la persona haya sido infiel solamente es evidencia de que fue infiel. Ahora hay que averiguar si todavía te quiere, ahora hay que averiguar si todavía quiere contigo. No que tú lo aceptes, si tú para ti la regla es fundamental y si hay infidelidad se acabó todo, ah, bueno, está bien, no hay ningún problema, pero no termines la relación porque no te quiere. Termina la relación porque fue infiel, son cosas diferentes, ¿no? Porque la gente dice, termino porque ya no me quiere. No, 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 eso no lo sabemos, hay que lo averiguar. O termino porque fue infiel, ah, eso sí está bien. O sea, si tú reglas cardinal, así fundamental, y tú dices una infidelidad no más, ok, está bien, se vale, pero terminaste la relación porque fue infiel, no porque no te quiere, o sea, que es donde la gente se confunde con mucha facilidad. O sea, ya no me quiere, ya no le importo, no soy suficientemente atractiva o atractivo. No tiene nada que ver con eso. Eso es lo que hay que averiguar y trabajar. Ahora, después viene una pregunta muy importante y es, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Vamos a seguir la relación? ¿Vamos a trabajar para reparar la relación o no? Es decir, la pareja al tener este bache, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos al respecto? ¿Te interesa continuar? ¿Quieres seguir? ¿Puedes seguir? ¿No puedes seguir? Eso es muy importante resolverlo y sacarlo, no es cosa de un día, esto puede tomar algo de tiempo. Y hay dos cosas, Xochitl, que son fundamentales, lo cual nos va a llevar al tema del día de hoy. Hay dos cosas que son fundamentales. Te quedes o te vayas, ¿sí? Esto porque mucha gente piensa que una vez que te vas, una vez que te separas ya se resolvió. No, hay dos cosas que son fundamentales. Y insisto, las dos hay que hacerlas, te quedes o te vayas. Una de ellas es perdonar. Necesitas perdonarte y perdonar al otro lo que haya sido que tenga que ser perdonable para poder vivir en paz, para poderte deshacer de esa carga emocional. Es muy importante que perdones al otro y que te perdones a ti, independientemente de quién haya sido el infractor y demás. Y lo otro, pues es el punto central de nuestro tema. Lo otro, e insisto, te quedes o te vayas. Esta es como una regla de oro. No se vuelve a tocar el tema nunca jamás. Se entierra y ahí se ve. O sea, se habla, se llora, se patalea, se grita, se reclama, se hace todo. Se discute, se analiza, se planea, se organiza. El tiempo que sea necesario. Y ahí está. Y una vez que decimos si le seguimos o no le seguimos, porque fuese cualquiera de las dos, pero ya se dijo lo que se tenía que decir, ya se analizó y a partir de hoy no volvemos a tocar el tema nunca jamás. Oye mundo, pues ya ves que en días casados causó tanta controversia. De hecho, aquí lo platicamos en el programa, ¿no? El video de esta jovencita en su despedida de soltera, ¿no? Que por ahí hubo quien la grabó y pues evidenció que en la despedida, pues por ahí se besó con otra persona que no era su prometido, ¿no? Ok. Entonces, por ejemplo, aquí pues se supone que es la infidelidad, ¿no? En este tipo de situaciones, ¿qué es lo que tú aconsejarías? Híjole, yo creo que... No, y aparte que ya se hizo súper mega viral. O sea, ya no nada más es el grupito de amigas, la familia, no. O sea, hasta en Alemania vi que salió una nota de esto, ¿eh? Yo creo que es complicado, primero por la situación que tú dices que es viral, ¿no? O sea, todo el mundo está viendo a ver qué va a pasar. Pero quitándole lo viral, quitándole lo expuesto que esto está, a mí me parece que tendrías que pensar, desde ti hablo del novio, ¿qué tan fundamental es esto, no? Es como... te voy a dar un ejemplo que va a resultar como idiota, pero de verdad que ilustra exactamente el punto que quiero yo ilustrar. Hace 60 años, más o menos, puede que más, estaban dos novios que estaban por casarse. Y la novia destapó una soda, un refresco, ¿no? Y se lo tomó en la botella. La ficha. Le quitó la ficha. Le quitó la ficha, la corcholata. La corcholata. Le quitó la corcholata y se empinó la botella. Y el novio le dijo, discúlpame, no me puedo casar contigo. Terminó el compromiso. Hace 60, 70 años, es un caso verídico, ¿no? Ajá. Es real, pues, no, es inventado. Es inventado. Entonces, desde la perspectiva de nosotros, para la gran mayoría sería algo ridículo, pero esa es su realidad, esa es su perspectiva. Entonces, tú tienes todo el derecho de decir, no me caso contigo porque te empinas la botella de soda, ¿no? O sea, tienes todo el derecho. Podría ser muy criticable, podría ser muy cuestionable, pero estás en todo tu derecho. Entonces, yo le diría lo mismo al novio. Si para ti es imperdonable e impensable que tu futura esposa se bese con alguien en su despedida soltera, está bien. Es cuestionable, es criticable, ¿no? Porque para mí, y aquí hablo de mi creencia personal, ya como Edmundo Sánchez, no como psicólogo, no como terapeuta, para mí el que la prometida en la despedida soltera se dé un besuqueo ahí en el... Para mí sería intrascendente. O sea, para mí la relación de pareja y el compromiso matrimonial... No depende de un beso. No depende de un beso en un momento de locura como es una despedida soltera. Sería diferente si de pronto llegue el video de que estuvo mi prometida con tres hombres en la cama. Ahí sí yo me rascaría la cabeza y diría, o sea, realmente quiero fundar una familia con esta mujer. Pero si es en este juego de la despedida soltera y no sé, yo desconozco... Y las circunstancias, ¿no? Y las circunstancias, ¿no? Para mí sería completamente intrascendente. ¿Cómo sería hace 60 años intrascendente que la novia se echara la botella a pico de jarro, no? Entonces, pero eso es para mí. Pero aquí quien tiene que responder la pregunta, pues es el novio. Y eso es finalmente el que va a decidir si se casa con la chica que pinó la botella de eso o no. O sea, y esa es su decisión, es su derecho, es su vida. Y yo pienso que probablemente a lo mejor el muchacho hubiera sido intrascendente. Pero como esto ya se hizo súper mega viral, que no nada más en México, ¿no? Sino en otras partes del mundo sacaron esta nota, pues ya yo creo que lo que no lo dejaría perdonarla sería, aunque volvemos a lo que tú, como empezaste, ¿no? De que la quiere, ¿no? Pero ya no lo va a dejar ese orgullo, ese ego masculino, ¿no? Cuando, cuántos hombres han opinado, ¿no? O sea, que conoce, que no conoce y que ni nunca va a conocer, ¿no? De, ¿cómo no jamás a una mujer como esta si la hace una vez, la hace dos, la hace veinte? Entonces ya el pobre muchacho, pues a lo mejor sí en su cabeza llegó a pensar el volver o el decir, bueno, pues para mí tampoco no tiene nada más un beso. O sea, no la encontraron, no es un video que esté en la cama o, ¿no? Algo, pues, fue mucho más fuerte. Claro. Este, entonces el pobre muchacho, pues, va a decir, no, ya la presión social no lo va a dejar, pues. Que yo, yo me... Qué triste, ¿no? Por supuesto, por supuesto, pero yo me regresaría a eso. La decisión es de él. O sea, él es el que tiene que decidir y ojalá que no tome en cuenta lo viral que está la situación. O sea, es su decisión, es el final de cuentas, el que lo sepa uno, lo sepa mil, a mí no me afecta, ¿no? Y así debería ser. Y así debería ser. A mí no me afecta. O sea, que lo sepa uno, lo sepa mil, pues, ¿qué me importa? O sea, es, es, esta es mi decisión y esto es lo que voy a hacer y esto es lo que quiero hacer. Yo pienso que no toda la gente está preparada para poder llegar a esa estabilidad emocional. Es decir, no me importa si lo sepa uno o nada más lo sepa yo o lo sepa el mundo entero, ¿no? Así debería ser. Es fuerte. Así es, por supuesto. Pero, pero sí, esto de las infidelidades es un tema que nos va a abarcar muchos programas. Pero, ¿qué te parece, Edmundo, si seguimos platicando acerca de la infidelidad? Y así damos la oportunidad a que nuestras amigas, amigos que nos están sintonizando en este momento, que nos están viendo y a lo mejor quieren participar con nosotros y poderlo así más picocito el tema, que nos quieran compartir, pues comuníquese con nosotros. 973-4826.